como andan gente de youtube voy a pasar a hacer un vídeo corto sobre explicando cómo se pone el asiento explique en el vídeo anterior que se lo voy a dejar acá cómo poner el tanque obviamente acá está el trabajo tengo que pintarlo esto para que no se oxide pero bueno acá está el trabajo así queda el tanque no lo podemos sacar lo que sí tengo que comprar que ven que se mueve son las trabas las gomas originales del y además que un poquito de juego así que esto se lo tengo que las gomas originales que lleva el tornado y darle un poquito más de traba acá después queda perfecto eso y voy a mostrar el que le hice yo en el asiento acá como ven lo único que tuve de cortar son las trabas del asiento anterior las limio un poco esto está todo como hecho digamos para que vayan andando y no está terminado al 100% porque cuando yo termine de hacer todo con el lacuna para el motor todo tengo que mandar a pintar el cuadro o pintarlo lo pintaremos nosotros y una vamos al trabajo sobre el asiento como pueden ver el asiento original del tornado acá trae unas partes así que sobresalen y esto va todo esto toda esta parte es una parecita así de plástico que esta pared de plástico va a encastrar acá dentro del tornado nosotros no nos va a eso entonces tenemos que hacer se los voy a dejar acá para que lo vean bien hay que cortar todo literalmente y hacer una sección acá para que entren los caños y apoyan los caños sobre acá a lo que a mí me quedó por ejemplo si nosotros ponemos esto lo encontramos acá originalmente ven el asiento va a su posición y queda perfecto sin renegar ni se sale nada ven obviamente después de acá abajo yo le hice dos agujeros y lo agarro con tirándolo con un pedazo de alambre hago eso porque no tengo otra cosa y quedó espectacular no me molestó que pasa cuando nosotros ponemos el asiento una vez que está apretado el asiento agarra mejor el tango entonces no tenemos problema de vibración nada o sea queda como si fuera original digamos lo que tengo que resolver después cortando y haciendo un par de modificaciones es para poner el guardabarro un poco más ahí ahí iría el guardabarro y nada después tenemos que cortar estos estos de acá para poder poner la caja original pero tienen la puedo poner porque todavía tengo que cambiar este guardabarro y poner él con el horquillón de tornado después vamos a estar modificando y para poner la caja filtrera del tornado y nada ahora estuve haciendo una regulación de válvulas a la moto vamos a prenderla para escucharla para que me vaya a pegar un palo aunque nada se la pongo tiene ese ruido normal de uso pero después no tiene ruido de válvulas a nada así que está perfecto así que nada eso es el apagó así porque tengo que arreglarle el apagado con lo que se apagaba la moto no tengo tecla apagado eso es lo que tengo que poner pero como voy a poner la instalación de tornado no vamos a estar arreglando esto este motor es una sorpresa lo que vamos a estar haciendo con este motor cuando es la baja pero nada de cero otro proyecto pero antes de esto hay un montón de cosas que tenemos que ir resolviendo paso a paso la moto en algún momento va a quedar solamente como el proyecto pausado porque viene otra cosa que falta que me llegue nada ya pedí unos juguetitos que van acá me tienen que despachar mañana y nada una vez que hagamos eso no hay mucho más nada para hacer en la moto más que seguramente capaz cambiar los barrales que eso va a estar en otro vídeo pero la moto va a quedar digamos ahí en pausa y vamos a tener que voy a grabar un vídeo miren cómo está la cubierta no sé si se ven los hilos ahí ya mañana tengo que conseguir una cubierta no no hay una malla bueno mañana va a ser su último viaje tengo que ir hasta el parador espero que no me tire ahí mañana va a ser su último viaje voy a tener que conseguir una hora voy a poner a ver el feo si consigo y nada vamos a ir con el proyecto y eso es lo que le quería mostrar cómo se pone el asiento no grabé nada porque te digo la verdad me hizo renegar un montón lo tuve que cortar todo con flappy mola y a pleno así que no grabé pero bueno ahí se puede ver todo lo que hay que cortar para poner el asiento de las cubas del tornado de las cubas y nada va a quedar por acá esto es un vídeo corto pero para poder mostrarles que la gente me pedían por favor mostrame por favor mostrame bueno así quedó otra de las cosas que capaz que le está haciendo para poder usar la moto en la calle es modificar ese escape de el samo por arriba supongo yo que le está modificando para ponerlo acá arriba para poder usar la moto cuando compre la otra cacha y con algún silenciador porque no se puede ir a ningún lado sino así que voy a estar viendo eso no lo sé no lo seguro todavía depende cómo vayan los planes pero ese escape por abajo no lo quiero usar más así porque va a ser para el problema por abajo ya directamente lo ven te quieren matar por arriba de última puedes llegar a zafar con la una sordina artesanal la podemos llegar a zafar que no se escuche nada y que no me molesten pero bueno por ahora por lo que es digamos por abajo me van a volar los pelos así que nada vamos a ver qué va pasando y vamos viendo yo bueno era lo que le quería decir era esto sobre qué le puse el tanque y cómo fue la forma que lo modifique pero como pueden ver queda perfecto solamente había carlos y nada vamos a dejarlo por ahí y apenas mañana tenga algo nuevo para mostrarles lo voy a mostrar y bueno voy a tratar de subir vídeos todos los días por ahí me quedo sin contenido grabé sobre un vídeo sobre el tornado mi amigo la cámara no grabó bien así que no pude subir nada ya arreglé la pechera digamos la imagen sería por ahí así se vería con la pechera pero bueno no pude obviamente yo lo pongo en 05 ahí está con mucho zoom y bueno nada esperemos en estos vídeos creo que mañana y vídeo del tornado que se va a subir el martes al mediodía por ahí 11 45 pero bueno este vídeo se sube mañana a la mañana que es el horario que más me gusta para subir los vídeos y nada espero que le estén dando apoyo al canal se suscriban le den like que es lo único que me ayuda a recuperar un poco de lo que estoy invirtiendo en este proyecto para todos los amantes de la escuba espero que me ayuden digamos ahí comentando todo y nada si alguien tiene una rinaldi para atrás si la quiere vender me avisa tiene que ser igual que esta pero bueno 120 80 18 yo creo que viene o 110 80 90 o 90 18 así pero bueno una rinaldi para atrás alguien tiene para vendérmela me manda en los comentarios me manda en instagram dejo el vídeo por acá explicándole y viendo cómo va el proyecto tanque asiento y coso de tornado no hay más nada de tornado hasta que bueno vayan llegando las piezas y vaya llegando la plata para comprar las piezas y es lo complicado más que nada es lo complicado de esto plata todo plata y está aquel también parado ahí que pide también plata pero bueno es es así así te pide plata no todo plata y bueno con los barrales va a pasar lo mismo si alguien tiene barrales con cristo de tornado para vender me demanda y si compro los barrales con el cristo también te comprar la llanta así que estamos en la misma es todo ponerla así que no estamos viendo entonces y ¡Gracias!